Bueno, entonces seguimos con el siguiente video Olvidate que yo pago bien No baja de unos No, no me la dio Hola Gracias ¿Qué le van a echar encima a Fide? Sal Pero no le van a echar así mostaza o algo así Lo que le echan aquí en la sea No, porque no hay Así está diciendo Romario que con mostaza No, porque no hay Y Marco lo puede comer aquí No Nosotros le preguntamos a doña Elvita Dijo que así no se hacía ¿Cómo? Si lo quiere a su gusto, sí Pero como no hay mostaza Solo vamos a hacer un poca consomé y sal Yo lo quiero, pero ¿cómo se llama? Ay, se trabó mi dedo Esa es Roma ¿Ya salió entonces? Bueno, ahorita ¿qué van a hacer? A media sal Vamos a... ¿Qué? Es suco Esa viñaliza ¿Por qué no le decís doña Elvita pochina? Me acostumbré a decirle Elisa ¿Pero si no se llama Elisa? Porque ella me dijo que así le dijeras de un principio Ella se llama Elvia Elizabeth Elvia Elizabeth, o sea con dos empiezas Ella nunca me dijo dígame Elita o algo así Ella le dice doña Elisa Y en cambio yo no le digo doña Yo le digo Elvita O sea que vos también le decís Elisa Yo solo le digo Elisa No le digo doña Elvita ¿Pero por qué yo le digo Elvita? Yo le digo Elvita también Yo igual Yo le digo Elvita porque mi mamá así le dice Mi mamá no Es que ella es Ella sí me acostumbré a decir Elvia y como doña Elvia es doña Elvia grande Es la Elvita La Elvita pequeñita Yo creo que yo le empecé a decir así para no confundirme Ah es que se confundían con Elvita Ajá Y al otro le decía doña Elvita Doña Elvita Yo le dije que es rara Entonces mejor le digo doña Elvita Y le dije Elisa Le voy a sacarlo Es doña Elvita ¿De qué no oía? Ay yo te imagino que si yo no le digo doña Elvita No oí No oí Es que usted se llama Elisa Elvia Elisabeth Por eso sí le dicen a ella Eso me dicen Elvita Otro es Elisa ¿Y por qué ella no dice eso? Porque se desprendió a la hora ¿Ve? ¿Qué pasó? Es que esta se sospira Se abrió Miren Romario los pies Y lo metieron ahí Es que la gallina sí tiene que ser Sí la metimos pero se coció ¿Va al aire? Sí No tiene nada Esa no No la dejaron así como No la vieron No la dejaron así ¿Fuera? ¿Tú ahí la dejaron con tu mesa? No ella no Sí salió Ya Sálta Mostaza Mostaza ¿Vos querés con mostaza que te hagan una así? Hay aguacates son de loño ¿Verdad? Para que le eches a tu caldo Cabal No yo solo le decía nomás pero si no no le eches nada Mostaza Yo yo siguiendo todavía No Tengo hambre ¿Por qué usted era el que me andaba mencionando? No pero yo porque nomás no era por decir No sé que un chante pues no sabe qué decir Oye Para Lucho comeros de la gallina hasta vos Lucho ¿Qué? ¿Qué? No comas Ay no Este ya es mi madre ¿Ya tiene hambre va? Ya Tengo hambre Fiti yo me llené tantos mangos Solo hambre menciona Pero Mario caía un mango No es que Usted es igual pura la tripa del bicho ¿Por qué? Bicho a las 7 desayuno Ahorita ya dos en punto almuerzo A las 5 ya anda viendo la cena Puntuales En cambio yo si no estoy acostumbrada Yo a cualquier hora Yo si no Yo a veces lleno a la tripa Yo también más antes estaba acostumbrada Yo a las 9 ando pensando ¿Qué es lo que voy a comer? Yo me fui Solo aquí Dejé mi medio vasito de café Que quería llevar en la panza Antes de irme vendió Y va ¿Sabe quién se lo tomó? ¿Quién lo tomó? Me fui con ganas Mi cafecito No he podido tomar La china ya la tomó No he podido tomar un café tranquila Ay Dios Ah como a mí me gusta Como que yo hago Para mí en mi casa Como los que venden allá Que toman la chisilla Ay no eso no Es que un Kai ¿Quién sabe? Kai ¿Quién sabe hacer su café? Sí porque Es de 40 quetzales 40 quetzales Por un vaso de café Para ir y marcar Para tomar Con 40 billetes Compro mi bótico Toma un mes Y eso Y a los amigos No le pasa No le pasa Lo que usted estaba diciendo No porque estaba diciendo Que 90 y con 90 Comro 3 botes de café Y yo me venía pensando En eso Todo el camino Me venía pensando Si Solo esa de carbón A villa Sí Pero ahí se asa Quiero sacar esta Está haciendo bien Como eso Ya solo con el vapor Se coza Y salvo Ahí ya pueden poner la primera Ponga la fina Y la tenaza Para agarrar la brasa Aquí no tiene nada Pero ahí va a ir agarrando fuego Uno por una Dicen Uno por uno Dicen que A ver ¿Por qué le dicen Una por uno? A ver Cuenta Le pasa que como Le amontonaba Ahí decía No mucha Uno por uno Digo yo pues Se le amontonaba A los tibetíberis Que ella quería Uno por uno Ella quería montón Es como cuando Unos niños Se te amontonan Ahí Hace una fila Tú te has repitido Tostados Uno por uno Uno por uno No ve a montón Uno por uno Ya hay humo Ya hay humo No va a salir Si no se va a ahumar El cerebro Ay Dime lo que ya Tengo ahumado Ya Este es Romario Dime lo Buchi Yo chillándose ¿Por qué? Nada Nomás me salí Hay muchas mujeres Allá adentro ¿Ustedes pueden manejar El chino ¿Pueden manejar el chino? Sí Ay Dios Yo le digo Si no se va a dejar Sabe arreglar motos No le vamos a manejar Ay Dios De veras Doña Elvita La Elvita preocupada Dice porque si el chino Podía manejar motos Los arregla Los arregla Los descompone Los descompone El chino ¿Las arregla? Ajá La china Sí Oye la china ¿Pueda dar la bicicleta? Yo porque pensé Que no Dice Ahora te dista la bicicleta Dice que si puede manejar motos ¿Usted? ¿Para que sí? Si puede arreglar motos ¿Cómo no va a poder manejar motos? Tengo años manejando motos Ajá Años Y el papá le enseñó Don Antonio ¿Vos? ¿Vos es el chino? Sí ¿Y tu mera mamá Puedo disculpar la pregunta? No sé ¿Qué pasó con tu mamá? ¿Qué pasó con tu mamá? No ¿Ah? ¿O sea que tu mamá te abandonó? Yo ya no quise estar con ella Desde 11 años ¿Por qué? ¿Muy mucho peleaba? O tomaba ¿Cómo? No Muy enojada ¿Muy enojada? ¿O te pegaba? ¿O te pegaba? Mucho me pegaba Me dejé abandonar ¿Pero quién te pegaba más? ¿Tu mamá o tu papá? No ¿O sea que ella sí te ocultaba? Cuando estaba más pequeño ¿Qué pasó con tu mamá? Mira O sea que por eso Desde 11 años Lo dejé abandonar ¿Cuándo? Desde 11 años Pero vos todavía lo vas a ir a ver ¿Ya no? Sí ¿Ah? Ahorita ya tiene tiempo Que no lo ha ido a ver Ah, sí Ah, sí Yo lo conmestía Te hablamos ¿Vos? Yo lo conmestía Yo lo conmestía Muy bien ¿Cuándo? ¿Cuándo? No va y agarra ya para mañana Y te lo que quieras Está bueno Pero no le das dinero así ¿Por qué? Si estuviera con ella ahorita así Le diera Le diera Le diera Tu gasto Porque no lo haces Cuando trabajo le doy dinero a mi madrata Que le voy a comprar Biberes ¿Quién? Le diera Le diera Le diera Le diera Y cómo se trata ella Se trata bien Me trata como que fuera mi mamá Que me haga comida Todo A lo mejor ¿O ella te ha comido? Sí Porque había un video Que decía la gente Que tal vez ella no te hagas comida Que no sé qué cosas Porque como ese día Cuando estaban comiendo allá Como que el video salió Que vos no fuiste a comer allá Estabas comiendo chanes Cuando le hizo huevos ¿Te acordás? Que estaba echando la arena Algo así Y entonces la gente decía Que tal vez Tal vez ella Tal vez ella tenía preferencia Porque no son su hijo No ¿Nada que ver? No Como estaba comiendo chanes Yo ya había Ya había desayunado ¿O ya había desayunado? Allá van a comer Ajá No me acuerdo Pero sí ya Me había comido yo antes Que él Ajá Entonces por eso Voy a dar un gusto a comer No Por eso yo no Que ya estaba lleno Entonces la gente pensó Que tal vez Porque ella decía Que porque no son su hijo No No te daba que comer Qué mala onda Ah bueno Sí, yo ya había comido Ella como que suena Mi mamá Cuando ella se enferma Yo le compro pastillas O le doy dinero Que se vaya a comprar Y le doy dinero Y le doy dinero Y le doy dinero Y le doy dinero Y vos sabías Que ella tenía una hernia Nunca Nunca sabía No 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 Nunca sabía Que ella tenía una hernia En el nido Y le doy dinero ¿Por qué me está En el nido? Mirá Bueno Vamos a ver Lo dijo usted Que tenía una hernia Yo me sorprendí Yo nunca sabía Romario Hoy Ya salió la primiribis El cerebris Ah, delicioso Oh my God Mirá chino Cómo está acá Ya tiene hambre chino Ya le dio hambre Y mirá Ya viste cómo le salió La rosa chino Ah La rosa chino Mira Rosa vení Ah, la rosa Ah, la rosa chino No, si es chino Sabe cocinar ¿Ya viste? Esto es un macho de hombre Sí, se hace Bueno Yo cuando he estado Una vez Cociné una libra de arroz Cuando yo estaba Voy a probar Dije Sale el sartén Le eché aceite Y todo Lo empecé a hacer Y si no me salió Me salió bien Así ¿Te lo comiste? Sí, la verdad Incluso ahí estaban Todos los niños Vengan a comer Fue un chale Y comimos Perfecto Está bueno Chino Todos los chicos Más Si es chido Tiene que poner Yo he aprendido A cocinar A lavar trastes Yo puedo hacer Pero menos a robar Qué bueno No, robar es malo A robar es malísimo Ajá, claro Un saludo Gracias.